Tuve mujeres y todas me engañaron Mucho me traicionaron y me hicieron sufrir Mas sin embargo yo las sigo queriendo Y siento que sin ellas ya no puedo vivir No le doy vueltas a lo que me ha pasado Soy un enamorado, ya no me echo a morir Tomo cerveza, mantengo en discotecas Me divierto con ellas, no voy a discutir He comprendido que la vida es muy bella Lo bueno que nos pasa se debe repetir Si no les gusto, pa' nada yo les ruego Tampoco soy tan feo para echarme a morir Me han despreciado, pero eso no me importa Pa' mi la vida es corta, yo quiero ser feliz Si una me deja, yo me consigo otra Ya no voy a amargarme, me voy a divertir Por eso brindo y que vivan las mujeres Porque con ellas yo siento mucha pasión De vez en cuando les devuelvo los cachos Cuando estoy bien borracho, amanezco con dos La puerta abierta pa' que entren las mujeres A todas les doy las llaves del corazón Pa' que no digan que yo soy un rogado No voy a ser en todos lados, mantengo por montón Mi apartamento tan solo huele a nenas Y en todos los rincones yo me encuentro a un sostén Son los testigos de esas noches tan buenas Que yo con mis princesas he llegado a tener Yo no me caso, ni loco que estuviera Disfrutaré las hembras, será hasta envejecer Duermo con todas, casadas y solteras Quien las mantenga otro, yo no tengo que ver Mis ahorritos, barrón y aguardientico Y cajas de condones para no fallecer Amigos míos, no se rompan la mente Pensando en la traición que les hizo una mujer Y van solteros y no se comprometan Que la vida es muy bella cuando uno libre es A donde quiera nadie le dice nada Y no tiene que rendirle cuentas a una mujer Por eso brindo y que vivan las mujeres Porque con ellas yo siento mucha pasión De vez en cuando les devuelvo los cachos Cuando estoy bien borracho amanezco con dos La puerta abierta pa' que entren las mujeres A todas les doy las llaves del corazón Pa' que no digan que yo soy un rogado No vias en todo lado, mantengo por montón A todas les doy las mujeres Gracias.